¡Suscríbete al canal! Y es que después de que en el primero de la serie final, en un juego muy apretado, Soles venciera 40 puntos a 38 a la escuadra de PES Control, el pasado domingo, estos dos equipos se volvieron a enfrentar ahora en la cancha techada de Candiani, en un segundo duelo que podría definir al campeón, o bien, enviar esta final a un tercer encuentro. El juego arrancó en punto de las 10 de la mañana, con PES Control siendo más certero. El equipo de Rojo rápidamente consiguió la ventaja parcial de 19 a 13, pero para el segundo periodo, Soles le dio la vuelta a la pizarra con 16 unidades por 5 de su rival. La quinteta de Gris terminó arriba esa primera mitad 29 a 24. Para la segunda parte de la final, el duelo se convirtió de toma y daca, y una vez más, cada equipo dominó un cuarto. Los últimos segundos fueron de alarido, tanto así que en la última jugada del cuarto periodo, Soles emparejó la pizarra a 47 puntos con un tremendo triple. Esta final tuvo de todo, disparos de larga distancia, faltas necesarias, descuidos importantes, y un equipo de Soles que al final tuvo mejor puntería que su rival. Con 12 puntos por 7 de PES Control, Soles conseguía la victoria en el tiempo extra, para de esta manera adjudicarse el segundo triunfo en la serie, y coronarse en esta tercera fuerza A de la Liga de Básquetbol Municipal de Oaxaca. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Y tarán! Un fuerte aplauso. ¡Fuerte! Lo escucho. A nuestro invitado del día de hoy, así es Pablo, ¿quién es? Pablo, Pablo Carlos, él es Pablo Carlos Cortés, coordinador del primer campeonato estatal de los trabajadores 2016, Pablo. Así es. Hola, Tocayo. Gracias, gracias. Y bueno, pues rápidamente, lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Tienes bastante información, y pues nos gustaría saber, ¿qué es lo que nos vienes a informar, Esteban? Muy bien. Primeramente, nosotros somos parte de un instituto, que es el Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores, en el cual es el encargado a nivel nacional de llevar las políticas públicas y crear los programas para acercar a los trabajadores al deporte. Desde 1972 aproximadamente, el instituto, que antes no era instituto, empezaron a hacer una serie de trabajos enfocados hacia el deporte de los trabajadores, con la finalidad de integrar a todos los sectores laborales del país, fomentando su salud, incrementando su nivel de actividad física, y por lo tanto, pues, dándoles una mejor calidad de vida. Claro, y alejarlos un poco del sedentarismo, que muchos a veces estamos así, ¿no? De hecho, esa es una de las funciones que tiene el Campeonato Nacional de los Trabajadores. Vemos muchas veces, por ejemplo, la Olimpiada Nacional, vemos los Juegos Estudiantiles, pero termina cierta etapa deportiva, competitiva, y ¿qué más pasa, no? Se queda ahí. Ya no hay mayor trascendencia para el deportista. Empezamos a trabajar, estamos en la oficina, tengo un ejemplo clarísimo del compañero Pablo, él era un crack, recuerdo perfectamente, que era un crack en el fútbol. ¿Era? Sí, ya me consta. Empezamos a trabajar y empezamos a distraernos de nuestra cuestión física. Una de las razones es que el trabajo me absorbe el tiempo. De hecho, hay unas estadísticas ahí por parte del INEGI, donde uno de los principales justificaciones, por no decir... Pretextos. Pretextos para no practicar deporte, es precisamente la falta de tiempo, el trabajo. Sí, claro. Otros son un poquito más sinceros y dicen que sí es pereza. Pero va a aflojar. Sí, de plano, pereza. Para compensar esto, para sopesarlo, el Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores, que es un instituto dependiente de lo que es el Congreso del Trabajo y está avalado por la Comisión Nacional del Deporte, lanza los Juegos Nacionales Recreativos, los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores. Qué bien. Cada año se realizan desde 1972 en Ostepec, Morelos, en el Centro Vacacional del IMSS. Y ahorita ya está la convocatoria. Ya está la convocatoria. De hecho, desde enero salió la convocatoria y estamos hablando de disciplinas como voleibol, básquetbol, fútbol, atletismo, béisbol, ajedrez, baile y unas actividades también recreativas. ¿Cuál es lo más interesante de esto? Tú ganas el nacional y el Instituto Nacional del Deporte hace las gestiones porque no tenemos un techo financiero como tal. Entonces, hacemos las gestiones para ir a los Juegos Mundiales de los Trabajadores. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, y aparte de ese disfrute de que los trabajadores viajan, ¿cuál es la premiación? ¿O no los premian? ¿O les dan un piquito extra en el cheque? ¿O cómo está la situación? Por el momento no lo hay. Y es parte de la misma. Nada más es la pura satisfacción. La pura satisfacción hasta ahorita. Y de hacer deporte. Hasta ahorita. En una semana. Casi se va en una semana. Sí, de hecho es del 24. Este año va a ser del 25 al 29 de septiembre. ¿Con los gastos pagados? No. No. A eso es a lo que vamos. Y de hecho esa es la invitación que nosotros venimos a hacer. Estamos creando estas nuevas estrategias administrativas para poder involucrar al sector, a la iniciativa privada, al gobierno y hacernos cómplices en este mismo, en este embrollo que estamos haciendo del fomento del deporte de los trabajadores. Hasta el año pasado, el campeonato nacional de los trabajadores era un evento que si bien era avalado por CONADE, no tenía puntaje, ni siquiera estaba dentro del plan anual de competencias deportivas de CONADE. Este año ya lo incluyeron. Es decir, tiene el mismo peso y tiene puntaje igual como lo tiene Olimpiada Nacional, como lo tienen los Juegos Populares, los Juegos Estudiantiles. Ya estamos en el mismo rango. Qué maravilla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Participar. Claro. Para que el gobierno pueda tener la justificación y nosotros podamos exigirles, no solo al gobierno estatal, sino también al federal, que se haya un techo financiero para poder impulsar el deporte de los trabajadores. Claro, porque ahora que ya pueden participar, ahora que ya están en ese nivel, ahora, la neta, lo que necesitamos es el presupuesto. Así es. Así es, para incentivarlo más. ¿Cuáles son los objetivos básicos de este proyecto? Pues, yo no sé, pero en mi caso particular, mi mamá me enseñó a mí el voleibol. Me encantó el voleibol, lo fomentó, me enseñó, me lo inculcó y hasta ahorita sigo practicando el voleibol. Tal vez no soy muy bueno, pero lo sigo practicando. No presúmenos, ¿quién es tu mamá? Ah, ok. Saludos a la maestra Ruth Karina Escobar González. Es seleccionada nacional, cuarto lugar mundial. Un orgullo oaxaqueño del voleibol. Decimos precisamente una reseña de tu mami. También quiero mandarle un abrazo. También fue profesora o maestra o instructora de mis hermanas en el voleibol, también orgullosamente lo puedo decir. Un abrazo a tu mami. Gracias, gracias. Pablo Cortés, que sí que te están viendo en los momentos. Sí, ya les avisé. Eso. Sinto a mí. Un saludo. Bueno, pues continuamos entonces. Bueno, está esta primera parte, pero hay otra segunda parte. Claro que sí. Al momento que nosotros hacemos el evento estatal, ah, perdón, primero los invito. El campeonato estatal que vamos a realizar del 22 al, perdón, del 22 al 31 de julio, es decir, ya mero, en esta primera etapa vamos a hacer, pues, si no la prueba vamos a hacer, vamos a echarlo a andar. Es como nuestro bebé, ¿vale? Camina, jala gente, invita a la gente para que la gente participe. Los trabajadores participemos y tengamos ese respaldo. Al terminar esta etapa estatal, pues, será una mezcla de intereses en este momento, porque no tenemos, como les decía, el techo presupuestal para mandar al ganador. Sin embargo, sí vamos a ver la forma de que vaya un equipo representativo de cada disciplina y que nos represente dignamente en los Juegos Nacionales. Pues, haciendo mención, hemos ido con el Estado de Oaxaca en dos, tres años consecutivos con la disciplina de voleibol y a veces, pues, es un poco lamentable o bastante lamentable que venamos dos con la playera, ¿no? Es una pena. Así es, pero con todo el ánimo, el arquitecto de Saúl Santiago Santiago, que no pudo venir en este momento, tiene una comisión, es, pues, el principal fútbol, el que impulsa este proyecto aquí en el Estado de Oaxaca. ¡Qué maravilla! Lo mejor de todo es que el ánimo no decae. No, para nada. Pero, bueno, ya estás externando todo esto públicamente. Ojalá que haya alguien, alguna empresa, o como tú dices, la iniciativa privada, pues, para patrocinarlos también, ¿no? Y ustedes puedan conseguir su sueño, como debe ser. Parte de esta estrategia, de hecho, en el campeonato estatal, estamos haciendo una invitación abierta a toda la iniciativa privada que quiera promocionar su producto dentro de las instalaciones del Tequio del 23 y el 24 de julio, completamente gratuito. Ellos ponen su stand, dan la propaganda que necesiten, no les vamos a cobrar nada. Gratis. Completamente gratis. Sí, claro. Un ejemplo, ¿no? Va la empresa... MBM. MBM y quiere repartir folletos, volantes de los productos que ofrecen, completamente gratis. No le cobramos nada. El chiste es involucrar la iniciativa privada para que el día de mañana ellos también nos apoyen. No sacas tu teléfono ahorita en un momento. Claro que sí. Que se lo proporcionar también. Oye, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por toda la información. Y, pues, esperamos pronto nuevamente tu visita. Claro que sí. Si me permiten, voy a dejar mis teléfonos. Adelante, por favor. Que es donde vamos a estar recibiendo las inscripciones de los equipos. Y ya, personal, pues, ya les daré los detalles. Es el 951-240-1352 y el 951-142864. Con su servidor, Pablo Cortés. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es un gusto que estés aquí. Gracias. Bueno, pues, vámonos rápidamente. Emilias cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I. El teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias, Gus. Ahora sí nos vamos. Rápidamente, no le cambie. Tenemos más información deportiva aquí en MVM Deportes. Más información, ¿no? ¡Vamos! Estamos listos de